Oye Nando García, coméntame la jugada Llegaste a cambiarme la vida, con tu sonrisa tú mi loquita La que me alegra, con su locura, con su ternura ¿Qué más le pido a Diosito, si me mando este regalito? Y aquí estoy, un tanto hecho ya, y aquí estoy Mirando de lado y porque voy, con la hembra que me emociona Sin ti soy, un loco asustado y que solo, quiere estar a tu lado Y si no estás, mi amor no te lo perdona Pero eso a mi no me preocupa y porque entre los dos no hay duda Al contrario estamos seguros de que nuestro amor es puro Cualquiera puede probarlo, solo basta con mirarnos Y sabrá que nos amamos Llegaste a cambiarme la vida, con tu sonrisa tú mi loquita La que me alegra, con su locura, con su ternura ¿Qué más le pido a Diosito, si me mando este regalito? ¿Qué más le pido a Diosito, si me mando este regalito? Y para el mejor de los castillos, Rincarena Castillo ¿Qué más le pido a Diosito, si me mando este regalito? ¿Qué más le pido a Diosito, si me mando este regalito? Y para el mejor de los castillos, si me mando este regalito Me tienes perdido del pechiche, tú que me hiciste, tú que me diste No sé qué pasa, cuando no estás me haces mucha falta Ya encontré el fin, mi tesoro, primera vez que me enamoro Yo antes pensé estar tragado y solo estaba emocionado Pero ahora la traga me tiene a mí Por ti yo vivo enamorado y dicen que estoy muy cambiado Que vivo solo para hacerte feliz Y ahora me dicen mis amigos, ay pobrecito lo perdimos Ahora hay que prestar atención si quien manda es el corazón En mis sueños siempre estaba, tú eres lo que yo anhelaba Ya encontré lo que buscaba Llegaste a cambiarme la vida, con tu sonrisa, tú mi loquita La que me alegra, con su locura, con su ternura Que más le pido adiosito, si me mando este regalito Amigos de siempre, Jalés Morales y el San, San, Samuel Ramírez Música Música Gracias por ver el video